Bien, creo que estamos ahí, no me funciona el otro sistema, me avisan por favor si estamos saliendo bien, porque necesito que me avisen, y me avisan si se escucha bien. Se escucha bien, no? Está bien, se escucha bien. Ok, ahí voy. Buenos días, hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022. Hago esta transmisión, nosotros normalmente no trabajamos en días feriados, porque los feriados le corresponde a la gente que trabaja con uno, y son sus días, no? Entonces, este, el tema es que uno no se puede callar ante la imbecilidad dicha por el pelotudo del ministro de gobierno, porque no hay otro nombre que ponerle. Evidentemente lo han desautorizado con relación a la declaración que hizo sobre el censo. Informamos que la población boliviana, que la comisión de defensa, la comisión por la mesa del diálogo por el censo se encuentra integrada por el ministro de planificación de desarrollo Sergio Cusikanki, y el vocero presidencial Jorge Richter. Por tanto, las declaraciones referidas al censo de parte del ministro de gobierno, Eduardo Castillo, no corresponden a la postura oficial del gobierno nacional. Santa Cruz, 1 de noviembre del año 2022. Lo dicho por el ministro fue una barbaridad. Solamente un idiota es capaz de hacer una cosa de estas. Yo lo que no entiendo es por qué la falta de carácter del presidente de la república de destituirlo al cargo, porque la jodió la conversación anoche. Pero además, yo tengo información. Tengo información y por eso, Diana, tal cosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que alguien ha dicho que el ministro de planificación y el vocero no son los negociadores oficiales. O sea, en el gobierno tienen tanto pleito, tienen tanto lío entre ellos que esto es una locura. Pero ya que estamos, vamos a analizar un poquito con ustedes y me voy a permitir analizar las imbecilidades dichas por este niño que el desautorizado niño ministro que es un peligro para todo este país. Ahí va. Santa Cruz y lo que está sucediendo ahora en el municipio de La Guardia. En primera instancia debemos lamentar los hechos de violencia que se están suscitando en el municipio de La Guardia provocados por un bando de personas que llegaron en camionetas, motocicletas con petardos, armas blancas e incluso armas de fuego pretendiendo quitarle la vida. Pretendiendo quitarle la vida. No puede ser. No podemos tener un ministro que hable en prosa. Pero además que no se exprese bien. Pero además la gente salió a defenderse. Las armas, las armas, las armas de las que dicen son mentiras. No, no existen, no existen tiros que se queden así. Todo lo que está diciendo es su mentira. Una vez más a ciudadanas o ciudadanos bolivianos desde que se inició lamentablemente este paro decretado por el gobernador y su sexo. Perdón. No lo lo orquestó el gobernador y eso de su secuace es muy silesuazo. Es muy silesuazo, niño ministro, buscate otras palabras. Silesuazo vino y nos hizo aquí el 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 de Anderoga, Terebinto, Poza de la Lira, Campos de Concentración. Si quieren pacificar, no lo pongan al animalito este porque el animalito este es un peligro. Pero si siguen. El pueblo boliviano está enlutado. El pueblo boliviano se encuentra. No, el pueblo boliviano no está enlutado. El pueblo boliviano está emputado, que es muy diferente. Enlutado a emputado. Porque ahí va. El pueblo boliviano ya ha perdido la vida de una persona y como gobierno nacional. El muerto es del gobierno. Lo ha salido a decir el hijo ayer y el gobierno no. Silencio total. El muerto de la frontera con Brasil. Se cayó después de una explosión de una granada de gas que lo dejó sin sin aliento. Consecuentemente, el muerto es del gobierno. Se inventaron, salieron, correo. ¿Por qué no hicieron lo mismo con los de Valle exacta, con los narcos? Porque ustedes están peleando con Evo Morales, el liderazgo. Niño ministro, ustedes están peleando el liderazgo. ¿Qué liderazgo? El de los narcos. ¿Quién se queda con la droga? ¿Quién es el que la hace? ¿Quién es el que la negocia? ¿De qué estás hablando? ¿A quién crees que estás engañando? A ver, vamos a seguir. Vamos a estar con todas las instituciones del orden cuando así se lo requiere. No queremos seguir lamentando una vez más la pérdida de ciudadanos o ciudadanas bolivianas porque están acarreando lamentablemente gente en camionetas de cooperativas que les pertenecen, no a un grupo de logias, sino a todos y cada uno de los cruceños. El día de hoy hemos visto como... A ver, un ratito, niño ministro, sos, según he leído, sos abogado. Vos debes saber, el niño ministro debe saber que las cooperativas no son de todo el pueblo cruceño, sino que son de quienes formamos parte de la sociedad porque somos propietarios de una acción en la que va o el teléfono o el medidor de luz o va el medidor de agua. Consecuentemente, el niño ministro no tiene la más puta idea ni de cooperativismo ni absolutamente de ninguna otra cosa porque es un idiota consumado. Ahí sí le vamos a acertar todos. En eso no me meto. En eso no me meto. Generar daño entre ciudadanos cruceños. Necesitamos decirle alto a la violencia. No podemos tolerar que sigamos mandando, mandando gente con la única misión de generar violencia. El gobierno no manda gente. La trae custodiada por la policía. No manda gente el gobierno. El gobierno las trae con el viceministro de gobierno en como parte de eso. Consecuentemente, todo lo que diga, todo lo que diga el niñito este, que es una barbaridad, desautoriza al ministro y al portavoz de la conversación. Este niega lo del censo y todavía nadie le dice nada. Porque qué les conocerá a Arce Catacora de Arce Catacora para abajo? Qué les conocerá? Probablemente está haciendo inteligencia de su propia gente, pero qué les conocerá para que las cosas sean como sean? Y él siga de ministro. Momento en que recapaciten las personas que han convocado a este paro que lo único que está generando es un daño económico, moral a todas y cada una de las familias bolivianas que se encuentran asentadas en este hermoso departamento que lamentablemente está sufriendo hace 11 días. Dentro de estos sujetos movilizados han atacado patrullas de la policía boliviana, han destruido aproximadamente seis patrullas. Una de ellas ha recibido un impacto de bala. Pruebe que es bala, niño ministro, salvo que le tiren ustedes. No hubo bala. No hubo bala. Hay una explicación con diez cuadros que demuestran que no hubo bala. El ministro de gobierno. Acuérdense Carlos Romero con las canicas cuando lo mataron a Jonathan en el alto al universitario. Acaso no dijo que entre los universitarios se ven tirados? Saben que el gobierno es poco creíble y cuando reprime lo hace con la gravedad más grande del mundo y después se quiere lavar las manos. Sabes que Poncio Pilato se lavó las manos y el acto de lavarse las manos terminó matando al tipo más interesante del mundo que se llamaba Jesús. Para los que no somos creyentes, igual nos parece probablemente el tipo más interesante de toda la historia de la humanidad. Y Poncio Pilato se lavó la mano y lo terminó matando. Después de eso, todos los que se lavan la mano siempre terminan jodiendo a alguien siempre. Y después tomaron instalaciones del comando regional de la policía de la guardia destruyendo las instalaciones y saqueando del lugar hasta en el momento. A ver. Ya estás en casi una guerra. Ya estás casi en una guerra. La policía te tira a mansalva. Hemos visto todo el disparo a mansalva. Lo hemos mostrado anoche. Y crees que uno es una horchata que no va a reaccionar. La gente reacciona porque ahí en esos momentos ya no nadie les puede dar una instrucción. No te defendas, no hagas esto, no hagas lo otro. Seamos francos. Aquí no vamos a venir con hipocresía. Aquí la gente se calienta y en cualquier lado del mundo. Cuando él tiraba los cohetes a los Paco, a los Paco que ahora mande antes, le tiraba cohetes y decía que la policía no servía para nada, de que la policía era maldita y no sé cuánto. Y ahora qué? Y ahora qué? Ahora está el otro lado y cuida a los hermanos policía. Anda a que te costuren, viejo. Y producto de esas acciones, la policía boliviana ha logrado aprender a nueve personas. Y también se tiene identificada, como lo manifestaba, una camioneta color blanco, marca Nisa, con plana de control 4255, que le pertenece al señor Efraín Marcelo Ortiz, que ha trasladado a los sujetos para enfrentar al pueblo boliviano y al pueblo cruceño. Tenemos información de todas aquellas personas, porque de las nueve personas aprendidas hemos logrado recuperar sus teléfonos celulares. Y ya sabemos quiénes son las personas que están acarreando y financiando estos grupos que lamentablemente se están movilizando en contra del pueblo cruceño. Dejemos la violencia y vayamos al diálogo. Dejar la violencia y vayamos al diálogo. Si no hubiera habido lo de ayer, hubiera estado el diálogo funcionando. Esa es la verdad de los hechos. ¿Quién fue? No fuiste vos, niño ministro, el que llamaste y dijiste que Cusicanqui y Sacorrojo no eran parte de la ya de la Comisión de Negociación? Pregunto, pero alguien llamó y dijo que Cusicanqui y Ritzer no eran de la Comisión de Negociación de acuerdo a la información que yo tengo. Pregunto, niño ministro, ¿no fuiste vos el que llamó? ¿No fuiste vos el que estabas tratando de sacarlos eso para ir a sentarte vos para que alguien te dé un poquito de valor por algo? Porque puta, lo que haces es patético. Pero a ver, pregunto yo, ¿quién llamó para desautorizar y por qué el comunicado del Ministerio de la Presidencia? Ojo, Ministerio de la Presidencia, es decir, el Ministerio de Arce, el ministerio que tiene a doña Marianela Prada, que solo obedece órdenes del presidente. Antes, antes el ministro secretario era el ministro de la Presidencia. Ahora es ministro de la Presidencia, pero fíjense, informamos que la Comisión para la Mesa del Diálogo por el Censo se encuentra integrada por el ministro de Planificación del Desarrollo serio Cusicanqui y el vocero presidencial. Por tanto, las declaraciones referidas al censo por parte del ministro del gobierno no corresponden a la postura oficial. ¿Quién dijo que no? A ver, ¿por qué tienen que hacer la corrección y la ratificación y la reforzar la idea de que Cusicanqui y Richter son los encargados de la negociación? ¿Por qué? Porque alguien dijo que ya no eran. Pregunto, ¿ese alguien se llama Luis Eduardo del Castillo? Pregunto, ¿esa persona es el ministro de gobierno que desautorizó a los otros? Sigo, hay muchas preguntas. El quilombo interno que hay dentro del gobierno. Esto que estamos viendo en Santa Cruz, que vimos anoche en Santa Cruz. Es un juego en niños al puterío y al quilombo que tienen entre ellos, porque cada uno se quiere prender una medallita en el pecho. O por derrotar a los cruceños, que además yo creo que la intención es esa. Y yo creo que ayer del Castillo sacó a la policía a reprimir de la manera que reprimió. Simple y llanamente para que fracase esto y ser él el hombre que derrotaba a Santa Cruz. Ustedes pueden decir que yo estoy exagerando. La verdad que no me importa. Es mi criterio. ¿Por qué motivo sacó a la policía en una acción tan violenta cuando ya se sabía que el ministro, perdón, el portavoz, saco rojo, Richter, había sentado ya las bases de la negociación con la gente de Santa Cruz? ¿No les parece raro? ¿Ustedes creen que esto es un chiste? ¿Ustedes creen que esto es un juego? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? El ministro de gobierno saca a la policía cuando están conversando, cuando están comenzando las conversaciones, porque ya era un comienzo de conversación. Bueno, saquen su gente y nosotros apartamos a la nuestra. Lo había dicho Richter. Lo había dicho Richter de manera muy clara y de pronto aparece e irrumpe en escena el ministro de gobierno que estaba callado a mandar deshacer todo. Si ustedes creen que esto es casual, yo digo que es causal, no creo yo en las casualidades de este tipo, creo en las causalidades. Esto fue generado esta causa, hay una causa que genera la violencia a la noche de la guardia y esa causa se llama Luis Eduardo del Castillo. Yo no tengo ningún, 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 ninguna duda sobre esto. Él ha sido, ¿sabes para qué? Para decir yo logré derrotar a Santa Cruz y ahora nadie me saca del ministerio. Digo yo nomás, no, pero lo firmo donde sea. Es momento, es momento que paremos la violencia y la única forma que paremos la violencia es que las autoridades que han logrado convocar este paro, que está generando un daño a todo el pueblo boliviano, acudan a los diálogos como gobierno nacional. Nunca, nunca nos vamos a cansar de convocar los diálogos necesarios. Nosotros no nos fuimos de enfrentar ideas. Bacería alta. Siempre vamos a pensar de lo mejor para el pueblo boliviano y esperemos que estos sujetos reflexionen mientras ellos. ¿Ustedes les parece que alguien puede ir a dialogar después de que su secuace estos sujetos? ¿Ustedes creen que está buscando diálogo? No, está con la excusa del diálogo, pero está agrediendo porque lo que él quiere es que le den el mando para atar, matar y amontonar. Eso es lo que está buscando. No es ninguna otra cosa. Están en sus casas con aire acondicionado, viendo Netflix u otros programas de televisión. Ah, carajo, no miren Netflix, no miren Netflix porque es imperialista. Te digo, ¿qué podés contestar frente a las imbecilidades estas? Mierda, qué tipo bárbaro, qué tipo resentido y acomplejado. Y yo les garantizo que tiene Netflix. Está sufriendo hambre. El pueblo está sufriendo hambre. Dejemos los caprichos políticos y pensemos en quienes realmente necesitan salir a trabajar. A ver un ratito, el pueblo está sufriendo hambre porque el más tiene un cerco a Santa Cruz que no deja que salga el alimento. Hoy día estaba viendo, está costando más de 20 pesos el kilo de el kilo de pollo en La Paz. Bueno, quién puso el cerco? Si no hubiera sido eso, los camiones hubieran salido. Hoy día quiero avisarles que no va a haber carne de pollo durante un tiempo en La Paz. ¿Por qué? Porque los pollitos bebés se han muerto, porque no están cargando las granjas, porque todo está paralizado, porque no hay necesidad de cargar una granja. No hay absolutamente ninguna necesidad. Si lo vas a engordar al pollo y no lo vas a poder sacar. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo está haciendo el cerco. Así que si el gobierno está prohijando eso, está generando el hambre en el país. Lo habíamos dicho al comienzo, no lo quisieron creer. Nosotros todavía no pasamos hambre, va a pasar un mes por lo menos. Los que están allá, los que están fuera de la ciudad de Santa Cruz, esos sí están jodidos. Santa Cruz es grande, no gracias al grupo de lo que te lo quiero. Santa Cruz es grande, no gracias al gobernador. Santa Cruz es grande gracias a su gente. Este idiota cree que alguien piensa que Santa Cruz es grande por el gobernador. Santa Cruz hace rato es el número uno de Bolivia, niño ministro. Vos viniste aquí, te trajeron. Vos no sos de aquí. Vos sos de cualquier lado, pero no sos de aquí. No vengas a hablar de Santa Cruz porque no tenés ninguna, ninguna condición para hablar de eso. Esa gente linda, valiente, trabajadora, que sale día a día a construir un país mejor, que sale día a día a construir un departamento mejor. No volvamos a vivir lo que vivimos en la gestión 2019. No volvamos a vivir lo que vivimos en otras gestiones y es momento. Y el 2009, no te olvides, niño ministro, cuando vinieron y mataron a la gente, cuando hicieron todas las cosas, cuando hicieron chaparina, cuando hicieron los hechos del porvenir. Tenés muy mala memoria y ese es el problema. Debes estar tomando alguna cosa que te está haciendo daño. No sé yo porque tal vez es mucho tranquilizante para parar tu no sé, pero no estás bien de la cabeza, niño. Voy a voy a seguir y con con el segundo tema. Las preguntas. Al respecto, debemos manifestar que en todo y cada una de las movilizaciones de personas que se han registrado en el territorio nacional, desde que mi persona asumió este cargo. Mierda, desde que mi persona, tercera palabra, tercera persona, puta madre. ¿Sabes qué? Es un tipo que no es capaz de decir desde que yo asumí, ya es desconfiable. Como ministro del gobierno han tenido el acompañamiento de la policía boliviana porque hemos visto en la gestión 2019 cuando la policía se retiró y logró y dejó que el pueblo boliviano se enfrente, que entre bolivianos se enfrente, que entre cruceños se enfrente, se perdieron la vida de dos personas. Pero no, 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 no está 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 acusando a Evo Morales, cosa que no es mentira de lo que ocurrió en Cofadena. Pudiéramos decir lo mismo cuando mataron al chico en Cochabamba porque el gobierno de Evo Morales retiró a la policía, Carlos Romero retiró a la policía y permitió que haya el enfrentamiento. Cuando el gobierno retiró a la policía y permitió que se viole a las chicas esas que venían en una flota, cuando el gobierno retiró a la policía y permitió que los francotiradores actúen y maten a otra persona. A eso se está refiriendo, le está cargando al gobierno de Evo Morales y concretamente a Carlos Romero absolutamente todo. El GIEI cuando ya visitó nuestro país dijo que hubo una omisión del gobierno nacional que debía haber mandado la policía boliviana para evitar lamentablemente la pérdida de dos seres humanos, de dos ciudadanos bolivianos. Y eso no va a pasar en nuestro gobierno, vamos a acompañar siempre para evitar enfrentamientos, sea de un lado o sea del otro. Cuando vienen marchas de la derecha, cuando vienen marchas de la izquierda, cuando vienen marchas en el centro en contra del gobierno, a favor del gobierno, siempre tienen custodia policial para precautelar que no existan. Señor ministro. Ok, niño ministro. Te reto a demostrar. Lo que dice el GIEI es verdad, pero te reto a demostrarle a este país. Te reto, te desafío a que demostré que el acompañamiento implica ir adelante con una vagoneta o con una camioneta y atrás, atrás, ponerlo a los policías con gases y con lanzagases para que cuando esté pasando alguna situación, la policía actúe y el grupo, el grupo que está marchando se meta detrás de la policía y sean los policías los que actúen como anoche o como en miles y cientos de oportunidades. Te reto a que me digas que el manual dice que la policía tiene que salir y que los otros tienen que quedarse en su espalda cuando ven que ya son rebasados y se quedan en su espalda. Te reto, te reto, te reto a que digas, a que demostré en qué manual dice que se actúa así. La policía tiene que ponerse entre los dos grupos en disputa. Y evitar y disuadir a uno de ellos. Pero pregunto, niño ministro, ¿dónde estaba la policía que acompañaba a los cruceños que estaban en la guardia? ¿Estaba la policía protegiéndolos? No, no estaba la policía protegiéndolos. Estaba atacándolos. Estaba la policía atacándolos. Consecuentemente, lo que estás hablando es una sarta huevada ensartada como Shakira. Y cuando uno te escucha, mierda, piensa que te faltó un licuado de Activán, de Librium, Nobrium y de Valium. Te digo porque vos estás, estás muy nervioso y cuando uno está muy nervioso porque no le están saliendo las cosas o porque está esperando que fracase la negociación para ser uno el que derrota, se pierde, se pierde. Está, no sé, yo te veo muy nervioso. ¿Cuántos detenidos policiales se han trasladado a Santa Cruz en el inicio del paro indefinido peligro? La policía estaba del lado de las personas que estaban queriendo cercar a Santa Cruz. Esto es así. La policía, Dios recuerdo. ¿Escucharon la pregunta? ¿Hay testigos que la policía estaba del lado de las personas que pretenden cercar Santa Cruz? A ver qué dice. ¿Por qué le hacen recuerdo a la policía? Se denuncia un recuerdo policial. Le hago una siguiente pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que la policía boliviana permita en que entre ciudadanos cruceños se estén golpeando, matando, disparando, han disparado el día de hoy a una patrulla? Necesitamos que la policía boliviana sea un grupo que está amparando o sea el otro grupo. No, la policía necesariamente es una de las instituciones llamadas por ley para precautelar la paz y la estabilidad. Yo quiero decirle al niño ministro que cuando uno ya no tiene argumento, responde una pregunta con otra. ¿Ustedes creen que la policía? No, la policía boliviana ayer actuó mal. Lamentablemente, ¿sabes qué? Como decía yo ayer, anoche, tenés un policía común, policía raso, suboficial o un oficial. Bueno, hagamos cuenta que son padres de familia. En el día, en el día, antes de irse a trabajar, por ahí los acarician a sus hijos, por ahí los besan a sus hijos, por ahí juegan con ellos un ratito. O sea, son padres de familia. Se ponen el uniforme y se convierten en bestias. Porque lo que ayer vimos, un policía disparándole y que a otro muchacho y que el ministro lo justifique, no tiene nombre. Es bestial. Claro, después cuando le falta algo, hagamos una colecta de carros bomberos, hagamos una colecta para la policía. Para la policía y uno es tan boludo que pone plata. Porque, claro, no todos los policías son como el imbécil criminal de ayer. No todos los policías son como ellos. Y además uno se conduele, le da de comer cuando hay paro, cuando hay esta cosa. Porque los largan hasta el día siguiente y no les dan de comer a los que han traído la paz. Los tienen durmiendo en el patio, en las peores condiciones, tirados en el piso. Es que para eso se lo forja el espíritu. Esas son huevadas. Pero piénsenlo si van a seguir poniéndole platita a los policías cuando estén pidiendo. Yo personalmente ya no. Ya no. Nunca más. En el territorio nacional, sean 15 personas, sean 50 o sean 2000, no vamos a permitir violencia entre ciudadanos bolivianos. Para eso estamos como la fuerza del orden para precautelar. Ok. No vamos a permitir violencia entre ciudadanos. La violencia la vamos a poner nosotros. Fue lo único que le faltó decir. Nosotros no vamos a permitir que entre los ciudadanos se agarren. No, para eso los pateamos nosotros. Para eso les damos palo nosotros. Así que eso de para eso estamos nosotros para ponernos al medio. No se han puesto al medio. Porque lo correcto hubiera sido policía en un lado, policía en el otro. Eso es lo correcto. Esa es la forma de actuar. La paz y la seguridad. No lo hemos hecho solo ahora. Lo hemos hecho siempre. No vamos a tolerar que se enfrenten entre ciudadanos bolivianos. Mierda, no vamos a tolerar que se enfrenten entre ciudadanos bolivianos. La tonda que les tiraron a los de Adepcoca. El salvaje, salvaje enfrentamiento entre la policía y los de Adepcoca. Y ahora resulta que no van a permitir. Mierda, es mucha cosa. Es mucho tipo. Ministro, ministro. Ministro, ¿quiénes serían? El tiro a quemarropa, escucha. El tiro a quemarropa ha actuado conforme a procedimientos normativas legal vigentes interna de la policía boliviana. Quiero que nos muestre el reglamento que diga el policía podrá dispararle a dos o tres metros a una persona que no tiene un arma. Y que además no está en actitud beligerante. Te tiran gases a las casas, dentro de las casas. Te tiran un tiro de gas lagrimógeno y está de acuerdo a norma. No aguantan una investigación seria, hombre. ¿Se acuerdan que gritaba contra el GIEI que no es verdad lo que están diciendo? Que esto aquí, que esto acá. Bueno, está claro que ahora se acude al GIEI porque no tienen escapatoria. No puede. No podemos combatir armas de fuego con palabras. No podemos combatir la violencia extrema de más de 3.000 personas movilizadas y acarreadas y financiadas. O sea, está justificando. Primero dice, actuamos esto, pero después. Además, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está el tiro de verdad? Sí, no el que está en la camioneta policial que no es tiro. Para generar daño a terceras personas, la policía boliviana evidentemente tiene que utilizar su agente químico conforme a normativa legal de gente. No necesitamos acarrear gente. No necesitamos violencia. Lo que necesitamos es ir a un diálogo sin caprichos. No necesitamos acarrear gente. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ah, no, no la acarreamos. No, no la acarreamos. Los subimos en los vehículos, les ponemos las camionetas, los resguardamos, los acompañamos, los dejamos que hagan violencia, pero no necesitamos. Ah, perdón, perdón, me olvidaba. Les cargamos sus cohetes. Además, nos olvidamos decir que también les cargan los cohetes porque hay fotos, hay todo. Hay fotos y hay todo. Hay una foto de un reparto de gases, unos cuantos gases para los civiles y unos cuantos gases para ellos. Pero los estamos viendo. ¿Qué es lo que ha dejado de ver el niño ministro? El desautorizado niño ministro. Además, el conspirador niño ministro que conspira contra el arreglo de esta situación. Sin intereses personales, sin intereses electorales, yendo y siempre buscando el interés del pueblo boliviano. Estamos a punto de ver un departamento que se desborde la violencia. Y es momento en que vaya a una mesa y empecemos a dialogar. Empecemos. Él nunca ha sido parte del asunto de la conversación. Nunca y empecemos y hagamos y está desesperado por ir a sentarse y decir yo los derroté. Está desesperado. No queremos más enfrentamiento y no queremos más pérdidas. Para el opuesto. Les pedimos nuevamente y públicamente ante todo el pueblo boliviano, ante el pueblo cruceño, que es momento que reflexionemos. Hemos tenido distintos canales de comunicación y está primando el capricho político de tan solo una persona que está afectando la vida de miles y miles y miles de ciudadanos cruceños. Y llamo cruceños a todas aquellas personas que tienen un domicilio en el departamento de Santa Cruz. Porque quienes crecieron, nacieron, vivieron, estudian o emigraron de otros departamentos, conforme al estatuto cruceño, son cruceños si tienen un domicilio. No generemos más violencia. No son cruceños si tienen un domicilio. El carnet de identidad dice que no son cruceños. Tienen un comportamiento acorde al modelo cruceño, es otra cosa. Pero uno no es un cruceño si está haciendo lo que están haciendo eso. Voy a cortar un minuto porque se me va el tiempo y ahorita vengo. Gracias.